Un día histórico para este pueblo que reafirma que es a través de la democracia donde nosotros vamos a poder tomar las decisiones sobre el destino de Venezuela. Quiero felicitar a la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y a su presidente Nicolás Maduro Moro por este método tan incluyente, tan participativo que ha permitido renovar la esperanza de un pueblo. Hoy estamos en unas elecciones primarias, pero que son abiertas, donde puede participar toda la población que desde la madrugada han mostrado una extraordinaria movilización a cada uno de los centros. Es un proceso muy sencillo, muy expedito. Quiero reconocer la tarea y la colaboración que le presta el Consejo Nacional Electoral a este proceso interno de nuestra organización política y también a la Fuerza Armada Nacional. Quiero reconocer lo impecable del proceso, es muy rápido, solo que es masiva la participación. En el caso del Estado de La Guaira tenemos 64 centros nucleados, el 100% de las mesas se encuentran operativas, instaladas. La gente hay cola en todos los centros por la cantidad de gente que ha decidido reafirmar que es la participación protagónica en democracia, el mecanismo para alcanzar los niveles de desarrollo, de paz y de prosperidad que tiene nuestro pueblo. Yo me encuentro aquí hoy, ha venido con mi esposa María Teresa y con algunos integrantes de la dirección política, así como otros precandidatos también, porque esto es una fiesta democrática. Aquí no es una contienda electoral. Aquí estamos 40 hombres y mujeres, en el caso de La Guaira, precandidatos y precandidatas a la alcaldía y a la gobernación, hermanados, unidos en la conciencia y en el amor de Chávez. Y por supuesto hemos estado unidos todo este tiempo y a partir de mañana, más unidos y unidas estaremos para poder alcanzar los objetivos de garantizar la victoria el próximo 21 de noviembre con toda la fuerza del gran pueblo patriótico y mucho más allá, ya que este es un proceso que ha permitido también reconstruir nuevas mayorías. Hay muchas personas que se han acercado a participar, que uno los conoce y que uno sabe que históricamente no han sido militantes de la revolución bolivariana y que este partido les abre los brazos y han entendido que aquí hay una oportunidad verdadera de ejercicio democrático, que no existe en ninguna otra parte del mundo. Yo no conozco...